Música Abre su flor, abre su flor, abre su flor porque el signo Abre su flor, abre su flor, abre su flor porque el signo Dice el centro negro que la luz unió Porque en la luz unió, porque en la luz unió Cierra de su Dios, y donde hay nada dentro de la oscuridad, en la luz del cielo vino a derramar. Cierra de su Dios, Cierra de su Dios, Cierra de su Dios, y donde hay nada dentro de la oscuridad, en la luz del cielo vino a derramar. Cierra de su Dios, y donde hay nada dentro de la oscuridad, en la luz del cielo vino a derramar. Cierra de su Dios, Cierra de su Dios, y donde hay nada dentro de la oscuridad, en la luz del cielo vino a derramar. Cierra de su Dios, y donde hay nada dentro de la oscuridad, en la luz del cielo vino a derramar. Cierra de su Dios, y donde hay nada dentro de la oscuridad, en la luz del cielo vino a derramar. Cierra de su Dios, y donde hay nada dentro de la oscuridad.